Growth Masters, un podcast de Inputs. Bienvenidos a este nuevo Growth Master Podcast. Yo soy Eduardo Neque, CEO y fundador de Inputs. Inputs es una consultora especializada en marketing, ventas y tecnología. Y el día de hoy voy a estar conversando con Matías Godoy. Matías es Account Director en Salesforce. Hola Matías, ¿cómo estás? Buenas noches. Bienvenido al Growth Master Podcast. Gracias. Muchísimas gracias por tenerme. Matías, cuéntame un poquito sobre tu rol en Salesforce para que la audiencia te vaya conociendo y un poco tal vez alguna actividad, algún hobby, algo que te distraiga en estos momentos. Bueno, un hobby que es un poco cliché porque el tema de ser argentino me la paso haciendo parrilla. En mi edificio no me dejan tener parrilla de carbón, pero hace unos años adquirimos por puntos una parrilla eléctrica que en mi vida pensé que iba a usar y ahora literal estoy usando todos los mediodías y un par de veces a la noche. Literal estoy usando como mi horno al aire libre, que lo uso también como para relajarme. De vez en cuando me toca alguna llamada del trabajo donde toque poner mute y demás. Entonces, hija, ¿andá con mamá? Papá. Dime. Es que mamá me le pudo a leer. Decile por favor que lo haga. Sí, pero... Abril, te dije que estaba en una llamada. Pero no puedo. Decile a mamá que por favor lo haga. Pero no puedo. Mirá, vení. Saludá, hija. Ya que vas a interrumpir, les presento. Ella es Abril. Hola, hola. Andá a decirle a mamá que lo haga. Que te lo ponga, por favor. Bueno, también interactúo mucho con mi hija. Ella tiene cuatro. No, cuatro. Y, digamos, obviamente me sirve también eso para jugar con ella, estar con ella, cocinamos juntos, si de vez en cuando hacemos otras cosas. Así un poco despejo la cabeza, ¿no? Porque mi rol actual en Salesforce, yo me encargo, digamos, pertenezco al equipo de Marketing Cloud. Somos un equipo de nueve personas en las cuales cada uno tiene asignado un territorio. Yo hoy me encargo, digamos, soy especialista en Marketing Cloud y me encargo de trabajar y vender los productos, digamos, a diferentes tipos de industrias o clientes. Como hablábamos por ahí, digamos, si bien esta es la primera vez que estoy más del lado de tecnología, mi experiencia principal o la mayoría de mi carrera siempre estuvo del otro lado. O del lado de agencia, o del lado de cliente, o del lado de producto. Y ahora, como mi familia, en realidad, mi papá y mi tío toda la vida estuvieron en tecnología, como que fui al lado oscuro. Pero bueno, siempre mis roles o demás estuvieron más enfocados a estrategia, plataformas online, performance. Todo lo que estaba alrededor de lo que se ejecuta. Y ahora me fui del otro lado para, bueno, entender mejor también las cosas de producto. Claro, lo que te decía hace unos momentos, si yo hubiese sabido o tenido las herramientas que hoy tengo, era como, wow, hubiese hecho otras cosas. Pero bueno, hoy tengo un rol un poco más comercial, en el cual trato de que sea más consultivo que comercial. Que además me ha servido mucho esa experiencia de, claro, ahora le vendo a mi viejo rol, si querés. O a un director de marketing, o a un CMO. Entonces es como, ¿sabés qué le duele con solo verlo? O sabés, si preguntás dos o tres cosas, ya te miran diferente porque es como, pero bueno, ¿vos vendés o qué es lo que hacías antes? Y ahí es como que conectás diferente. Que eso obviamente es muy rico, porque, por ejemplo, yo también doy clases en una maestría. Y parte de la maestría, como hacen proyectos y trabajan mucho con pymes, o personas que quieren desarrollar, o capacidades, o desarrollar proyectos. Entonces también pasé a ser parte del staff que da asesorías. Entonces, ayudo dentro de la maestría, y muchas veces me pasa que sigo hablando con los proyectos, primero para ver cómo les va, y después para entender también, ok, es toda esa parte consultiva que uno va desarrollando más, y trata de aportar del conocimiento, algo que, no, hoy ya creo que, bueno, a fin de año van a ser 14 años en digital. Genial. Es también aprovecharlo. Sí, claro, ¿no? Y además creo que eso es lo rico de adquirir esa experiencia, ¿no? Que luego lo puedas transferir a pequeñas empresas, o a cualquier tipo de empresa, con la finalidad de ayudarlo de manera genuina a crecer, ¿no? Es algo que también a mí me llena muchísimo, poder ayudar a otras compañías a poder crecer. Y también estuve del otro lado. O sea, antes de Impulse, yo también había sido gerente comercial, había sido gerente de marketing. Cuando converso con otro gerente comercial, o gerente de marketing, o un dueño de la empresa, entiendo perfectamente los dolores que tiene, porque he estado en sus zapatos. Entonces, es mucho más fácil conectar, haber tenido ese background anteriormente. Hoy vamos a estar hablando con Matías acerca, principalmente, del tema de automatización de marketing, y cómo aprovechar la tecnología de automatización, justamente para poder personalizar la experiencia de compra, ¿no? ¿Qué te parece, Matías, si empezamos a desnudar un poco este tema, hablando de qué entendemos por experiencia de compra? Perfecto. Mira, hoy cada vez más los clientes, y lo dicen, y lo experimentan, ¿qué es la experiencia de compra? La experiencia de compra es ese paso desde el momento en que yo estoy buscando algo. O sea, yo puedo tener la noción de que quiero, no sé, quiero cambiar el teléfono, quiero comprar un televisor, o ahora que, o por lo menos en varios países se viene el Día del Padre, le quiero comprar un regalo a mi papá. La experiencia de compra arranca ahí, es donde, en el momento en que decís, ok, tengo la necesidad de algo. ¿Qué es lo primero que hago hoy? Bueno, vamos a, desde Google o el buscador que quieran. Empiezo a buscar. O, si tengo algo muy, muy claro, voy directamente o a la tienda que conozco, o a alguna tienda departamental o algún e-commerce que tenga toda esa data. Y ahí la experiencia, o sea, inicia, ¿no? Inicia con una necesidad. Después sigue, y es todo como un camino, ¿no? Como un journey de decir, tengo una necesidad, ahora lo que empiezo a hacer es, busco opciones. Una vez que tengo las opciones, lo que empiezo a hacer es, bueno, si es un e-commerce que conozco, empiezo a navegarlo. Ahí entra todo lo que es usabilidad, porque al final, si es fácil de acceder a los productos, si son fáciles, digamos, las diferentes categorías, el tema de agregar carrito de compra, etc. Ahí voy, si querés, dando ese paso a paso en la experiencia de compra que me va a llevar a realizarla o no. Y ahí es donde muchas de las acciones de automatización tienen tanto peso. ¿Por qué? Porque la experiencia de compra puede ser tan larga o corta como nosotros la queramos dibujar. A mí me pasa mucho cuando explico lo que es un funnel de conversión del otro lado, ¿no? Cuando estamos trabajando sobre acciones de media o campañas, que el funnel de conversión es tan largo o tan corto como realmente lo quieras analizar. Porque un e-commerce promedio, uno puede decir, visitó el sitio, agrego a carrito, termino la compra. Y en realidad es, elijo el producto, lo agrego a carrito, me registro si no estoy registrado, me logueo si ya tengo registro, ahí yo empiezo a sumar partes. Después, elijo el método de entrega, elijo la dirección, elijo el tipo de pago o método de pago. Si es con tarjeta, si es Paypal, si es este, lo otro, si es Paypal me voy a otro sitio, valido. Ese funnel se fue o esa experiencia de compra es eterna. Que el problema que tenemos hoy es que cuando la experiencia de compra es mala o alguno de los momentos o pasos de la experiencia de compra se complican, puedo perder un cliente. Entonces, la tecnología para ayudar a medir esa experiencia, para saber en qué momento se te van los clientes, y también para mejorarla, ¿no? Exacto. Para adaptarla. Sí, porque ahí es donde empiezas a analizar y decís, ok, ¿cuánta gente agregó a carrito y pasó la elección de la dirección? Bueno, el 100%. Ahora, ¿dónde se me cae la gente en el método de compra? Ahí te puede pasar, porque muchas veces, digamos, hay e-commerce cuando están recién naciendo, que solamente tienen Paypal, no tienen tarjeta de crédito. Entonces, ahí es donde decís, ¿sabes qué? Necesito alternativas. Y eso es fácil, porque decís, ok, el 80% de mis compras se caen porque no tienen Paypal. Entonces, ahí vos ya sabés que sí o sí, primero, necesitas un nuevo método de pago, y después necesitas entender, primero, si tenés toda esa base de clientes que no pasaron, ¿qué vas a hacer con ellos? Si les vas a mandar un correo, si en el momento en que tengas un nuevo método de pago, le vas a decir, ya contamos con esto, o le das una promoción o algo. Y ese tipo de estrategias son las que uno dice, ah, ok, hacen que mi experiencia sea mucho más personalizada. Nosotros, digamos, dentro de la compañía de trabajo, hacemos análisis de clientes todos los años. Y los clientes en general, y eso también pasó hace poco con la IAB de México, que sacó un informe, que decía que más del 80% de los usuarios, cuando están experimentando, digamos, un proceso de compra, quieren sentirse, quieren que ellos sean, digamos, que les hablen personalizado, que les hablen uno a uno, quieren sentirse importantes. Con solo el hecho de mandarme un correo, hola Matías, vimos que estuviste navegando y agregaste tal producto, con el producto que yo elegí, ya la persona se siente totalmente importante, porque es como, ah, bueno, están pensando en mí. Todos sabemos que eso es más una estrategia, es una plataforma que me ayuda a hacerlo automático. Pero, ¿qué pasa con las empresas que lo hacen manual? O sea, ahí sí me quito el sombrero, porque es como, saben que necesitan automatizar, pero hoy no pueden. Pero saben que la experiencia vale más que un correo de, dejaste esto en el carrito de un donado, ¿querés terminar? Exactamente. Ahora, tú empezaste hablando de que esta experiencia de compra no empieza desde que la persona ya está en el sitio web y empieza a hacer algunas acciones, sino desde incluso antes, ¿no? Y creo que eso es importante resaltar, ¿no? Es decir, estar presente con contenido relevante desde el momento que la persona empieza una búsqueda basado en alguna problemática, alguna necesidad, algún deseo de adquirir algo, y que a partir de ahí empieces tú a ofrecerle ese contenido relevante que ya empiece ese primer contacto y esa primera experiencia empiece a ser positiva, ¿no? Exacto. Y ahí es donde juega mucho lo que acabas de decir. El contenido. ¿Qué contenido tengo? ¿Cómo lo estoy comunicando? ¿A quién se lo estoy comunicando? ¿De qué manera lo estoy comunicando? Porque yo tengo que generar esa expectativa, tengo que generar esa necesidad y no hablo de la necesidad de marketing, necesito generar la intención de compra hacia mi producto o hacia, si querés, mi sitio o retail o producto en general, porque, en definitiva, todos tratamos de generar un interés o una necesidad. Desde lo más básico, o sea, desde cualquier industria. Pero el tema es ese, si yo estoy buscando algo, tengo que tener esa, digamos, esa percepción de que, ok, lo que busco, puedo llegar a encontrarlo entendiendo quién soy y ahí doy un paso más atrás todavía. Cuando empiezo a jugar con audiencias, cuando yo empiezo a entender quién es mi target, algo que pasa mucho en digital es que pecamos de que podemos medir absolutamente todo. Y nos encanta medir todo. Y la realidad es, ¿quién tiene un buen manejo de audiencias? Porque el otro día hablaba con un amigo y me decía, no, yo uso mucho Facebook porque puedo hacer una segmentación súper buena. Y yo, por otra, por mi copá en realidad que trabaja en seguridad y demás, me dijo, o sea, el 20% de los perfiles de Facebook son falsos. O sea, lo mismo pasa en Instagram, lo mismo pasa en Twitter. Exacto, pero ahí está la diferencia porque en la historia de las redes sociales, Facebook fue el único que nos llevó a dar un nombre y apellido de verdad. Vos podés tener un sobrenombre y fíjate que lo podés cambiar una vez por año, además, no es que lo podés cambiar cada tres días, pero vos tratás de ser lo más real posible. Tal cual, a diferencia de un Twitter, un Instagram, Instagram ya es un sobrenombre, Twitter ya puede ser cualquier cosa porque el objetivo de Twitter es otro, es más informar, noticias, el día a día, y ahí va cambiando, pero eso es lo loco, o sea, Facebook así y todo, tiene un porcentaje muy grande de perfiles falsos o que usan para otra cosa, pueden ser de verdad, pero se quiere, tiene otro fin. Entonces, si yo necesito llegar a esa persona para poder crear ese interés, para que nazca esa experiencia, tengo que entender cómo darle esa vuelta. y ahí hay un punto de partida ahí que es muy relevante, ¿no? Tenemos que empezar a construir esta experiencia partiendo por conocer quién es mi audiencia y quién es ese cliente objetivo al cual yo quiero atraer, pues, empezando con que me encuentre en los motores de búsqueda, que me encuentre cuando alguien comparte información en redes sociales, ¿no? Partir por eso, bien quién es ese cliente ideal y luego diseñar todos estos puntos de contacto que va a tener con mi marca, ¿bien? Exactamente, y ahí es donde entra esta omnicanalidad de comunicación que tanto nos encanta decir ahora, porque vos, la verdad, tenés un montón de puntos de contacto y lo acabas de decir, o sea, ¿cómo yo puedo llegar a esa persona o cómo esa persona puede recibir mi mensaje? Hoy hay n cantidad de formas. COVID, obviamente, potencial digital como nunca lo hubiésemos imaginado o acelero a las compañías a que si no están en digital, chao. Porque, no es que desaparecieron, pero es como, necesito llegar de forma diferente. Hoy, por suerte, hay mucha gente que tiene la posibilidad de quedarse en la casa y otras que, que por necesidad tienen que salir, pero vos, tenés que llegar a esas personas que no solamente es tu target, sino que tienen la posibilidad de adquirir tus productos, que eso también es parte de la experiencia, porque nosotros siempre nos olvidamos de eso, del target. Siempre pensamos que la experiencia de compra es todos esos pasos que hay desde que entró a nuestro sitio, que puede ser desde que vio un banner o una imagen o algo, hasta que compró. Pero en realidad es más, hay algo muy loco, ¿no? O sea, muchas veces las estrategias digitales te ayudan a entender que si el target que tenés en el brief o en tu marca per se es el correcto. O sea, hay muchas veces que te das una sorpresa increíble. Ahora, con toda la parte de la escucha social, con todas las herramientas que empiezan a ser más relevantes en cómo la gente habla en otros ambientes, vos te das cuenta que ese target va mutando y que también, no sé, yo me acuerdo hace muchos años yo manejaba Pampers. Yo en ese momento era chico, o sea, debía tener unos 22, 23 años, yo trabajaba como planner en una agencia y claro, yo estaba expuesto a todas las publicidades porque yo corría a las publicidades, las probaba, entonces todo lo que me llegaba contextualizado era de bebés. Yo no estaba ni cerca de tener un bebé. Claro. Entonces, era como que ahí también perdés un poco el foco y ese target que decís, sí, sí, porque está navegando y visualizando cosas es target. Lo bueno que hoy la tecnología obviamente nos lleva a otro nivel, hoy ya la personalización de la comunicación es altísima, los juegos y los videojuegos dentro de los celulares nos hacen que cada vez sepan más información de nosotros y eso es lo loco porque ahí es donde uno comparte mucho sin saberlo, que es lo que pasa en las redes sociales, pero también ayuda a mejorar esa experiencia de compra porque ya tengo muchos puntos de contacto donde puedo entender que, por ejemplo, en mi caso, Matías es una persona que está casado, tiene una hija, por su consumo de tanto sitios, celular, aplicaciones y demás. No acuerdo como antes nosotros segmentábamos para decir, ok, necesito papás. Bueno, cierto tipo de aplicaciones, pero que sí, sí, tenga aplicaciones de juegos de chicos. Ahí sabés que es un papá porque si no, una persona normal va a tener otro tipo de juegos, por ejemplo. Y eso es lo que también nutre más la experiencia porque si vos empiezas a analizar todo el funnel completo y entendés los puntos de contacto, la experiencia de compra la podés mejorar porque vos retroalimentás, por un lado, la parte de media, por un lado, la parte de comunicación, pero por otro lado, toda tu data, que es como lo que diríamos la first party data, de decir, tu base de datos, tu historia de navegación, tu propio análisis de funnel, que muchas veces eso no está tan detallado. Y ahí justo es donde quería llegar porque uno puede partir con una audiencia, ¿no? Imaginemos un negocio nuevo, no tiene data, por lo tanto, podría partir de supuestos, estudios de mercado, por ahí algún estudio cualitativo que haga, pero conforme vas recolectando data, esa misma data debería ayudarte a afinar esa audiencia, afinar ese público, afinar ese cliente ideal. Y es bueno que empecemos a medir eso porque yo creo que hoy existe tanta sobreinformación, ¿no? Hay mucha data, hay muchísima data, estamos dejando cada vez más data en diferentes puntos de contacto, que las empresas no la están explotando, no la están utilizando correctamente. Y quería llegar justo a esa parte. ¿Qué tecnologías existen hoy en día para justamente aprovechar esa data y poder, empecemos por lo primero, poder construir una audiencia cada vez más relevante a donde yo pueda dirigir mis contenidos, mi comunicación? Mira, el ideal, ideal es tener un DMP, o sea, una plataforma de manejo de data. Pero eso sabemos que no todos ni tienen la capacidad económica ni la capacidad técnica. Entonces, ¿cómo hacemos para ir de lo ideal y construir para atrás? Lo que yo siempre digo es, para tener una buena estrategia, digamos, de este tipo o de data, es primero tener una base de datos. A mí me pasa todo el tiempo que hablo con un montón de, digamos, de empresas donde no tienen noción o no tienen idea de su base de datos. Porque trabajan o B2B, o sea, trabajan solo con empresas. O porque si bien tienen un B2C, pero no lo están capturando. Hoy nos pasa mucho de que a todo lugar donde entramos nos tenemos que registrar. Y eso no es gratuito. Eso es porque necesitamos recabar base de datos. Algo que hizo muy bien y que hizo increíblemente Estados Unidos hace 20 años. No sé si alguna vez les pasó, pero cuando van a Estados Unidos y compran en cualquier tienda te van a preguntar tu correo. No te preguntan, otra cosa, te preguntan tu correo. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos crearon un ID único alrededor de este correo que obviamente tu teléfono, tu número de teléfono varía, pero un correo es muy difícil que tengas muchos. Podés tener muchos, pero digamos, siempre usás uno para spam y otro para realmente usarlo. Entonces, o para tu día a día. Entonces, cuando tenés ese correo, vos tenés toda la data alrededor de ese correo y vas enriqueciendo. Y ahí es donde empezás a generar base de datos. Cuando vos vas, digamos, lo primero, 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 sin importar si sos grande, chico, mediano, base de datos. ¿Por qué? Porque base de datos te permite dos cosas. Uno, hacer envío de correos. Que eso es como la forma más simple de llegar hoy a cualquier persona. Y número dos, si llegas a tener su teléfono, SMS. Claro. Entonces, ya tenés dos caminos y hablamos ya de omnicanalidad, pero tenés dos caminos. Después, ya puedes, si son más grandes o tenés recursos, te puedes decir, ok, voy a agarrar esa audiencia, hacer un match en Facebook para ver cuántos de esos correos tienen un equivalente, crear una audiencia y correr una campaña. Pero lo que tiene bueno del email y el SMS, el SMS tiene un costo obviamente, pero el email es algo que vos podés manejar. Siendo chiquito, siendo mediano, siendo grande. Exacto. Entonces, empecemos a conversar acerca de las diferentes estrategias que existen de automatización. A las diferentes oportunidades en donde yo puedo aprovechar esa tecnología para empezar a automatizar. ¿No? Porque hoy en día las empresas tienen ese reto. yo creo que las empresas tienen dos retos hoy en día, ¿no? Obviamente, el objetivo principal de todo negocio es crecer y traer más clientes y los clientes que ya tengo hacer que se queden y que se queden más tiempo incluso, ¿no? Que me generen más ingresos sobre esa misma base instalada. Pero si hablamos de objetivos de marketing, hay dos desafíos que me parecen que son súper importantes, ¿no? Por un lado, ya los clientes, tú lo dijiste al inicio, no quieren ser tratados como un igual. Quiero ser tratado de manera particular. Por lo tanto, existe el desafío de personalizar la experiencia, ¿no? A cada uno. Exacto. Y por otro lado, la misma tecnología puede ser mal usada para spamear a la gente, ¿no? Tú hablaste del email. Yo bien podría tener una plataforma de email marketing y agarrar y como no me cuesta, pues estoy mandando emails, emails constantemente. Pero lo que está pasando es que estoy realmente spameando a mis potenciales clientes, los estoy hartando, ¿no? Ya no van a, la próxima vez que tenga algo importante que decirles, ya no, ni siquiera me van a atender, Exacto. Y está pasando ahora, no sé si lo viste, o sea, con todo esto de que uno está en la casa no sale tanto, hoy todas las compañías, todas, están mandando un correo de ¿cómo estás? O, tengo esta solución para ayudarte en este momento de COVID. O, te empiezan a dar promociones, promociones, promociones. Claro, la frecuencia, gracias a COVID, vimos que exponencialmente subió. y lo que acabas de decir es clave, o sea, yo también necesito saber cuál es la frecuencia ideal de cada uno de mis clientes, a qué responde, cómo responde a cada mensaje, por eso es tan importante esa base de datos y empezar a entender los comportamientos de nuestros clientes, porque pueden ser clientes o prospectos, pero también es eso, es entender cómo poder, digamos, tener esa manipulación de información y cómo poder dar esos volantazos de ser necesario para decir, ¿sabes qué? Esta persona ya nos bloqueó. ¿Cómo la recuperamos? Claro. Porque es importante. O porque si tengo que darle algo, un mensaje, necesito saber por qué canal es el correcto. Y ahí es donde empiezan a automatizarse ciertas, digamos, actividades y demás para decir, ok, ¿cómo filtro diferente de la base? ¿A quién le doy desde una promoción o hasta una notificación? ¿Cada cuánto tiempo tengo que impactar a una persona? ¿Qué días? ¿En qué horarios? Y, obviamente, ¿con qué mensaje? Porque la realidad es, el mail, si yo tengo una cuenta de Gmail, le puedo mandar el mail a quien quiera. ¿Voy a llegar a un momento a hacer spam? Puede ser. Ahora, si yo contrato una plataforma, ya tiene un costo mandar correos. Es verdad, puede ser muy bajo al principio. O si no tengo una base tan grande. Pero no por eso tengo que hacer spam. Y ahí sí estoy totalmente de acuerdo con vos. O sea, entender cuál es la frecuencia, cómo poder manejarlo. O sea, cómo llevarlo a una escala que digas, ¿sabes qué? Es el momento ideal, el momento correcto para, digamos, dar ese salto de calidad en mi mensaje o cómo transformar correctamente a esa base de datos de un prospecto a un cliente real. ahí me parece súper relevante poder mencionar que estas tecnologías de automatización van recolectando justamente esas interacciones que van haciendo los usuarios y luego podríamos ir segmentando esas bases de datos en función de sus comportamientos, ¿no? Correcto. Tener, oye, mira, estas personas hace 30 días que no visitan el sitio web. ¿Cómo hago para que vuelvan a generarme una visita? O estas personas son las que están constantemente abriendo los correos de marketing. Significa que tienen un nivel de engagement un poco más alto, ¿no? O estas personas... te lo subo más porque, digamos, hoy puedes hasta cruzar toda esa... Teniendo la base de datos, ¿no? Puedes cruzar toda esa data con redes sociales. Entonces, puedes decir, esta persona es un influencer, sin ser influencer de mi marca. Claro. Porque detectas que estás compartiendo esta... Exacto. ...los contenidos que estás publicando en tus propias redes sociales. Efectivamente, ya puedes combinar con varios canales, con los diferentes medios, ¿no? Sí. Integrarlo con WhatsApp, integrarlo con SMS, con notificaciones Push, con tu sitio web, con tu blog, con tus campañas de email marketing y ya vas teniendo más control sobre qué acciones se realizan tus usuarios para poder segmentar lo mejor y por lo tanto poder personalizar mejor el mensaje que vas a enviarles. No, totalmente. Y lo que acabas de decir es clave, porque yo hablaba de dos canales, email y SMS. Vos sumaste seis canales más. Ahora, ¿cómo hacemos para que a la persona no le lleguen ocho mensajes al mismo tiempo? Ahí las plataformas también son... Y ahí está el tema de la automatización y la inteligencia de las plataformas, de decir, ¿sabes qué? A Matías hay que solamente mandarle el correo y alguna notificación en redes sociales. Porque si no, todo el resto no responde. Y ahí vos ya vas siendo mucho más eficiente en la parte de inversión. Que eso es lo que nos pasa. O sea, normalmente cuando creamos una campaña, tiramos un tiro al aire y si cae algo, cae algo. Cuando ahora es cada vez más caro hacer eso, entonces necesitamos ser mucho más conscientes y constantes en qué mensaje doy, a quién le voy a dar ese mensaje, porque además hoy, más que nunca, si yo por ejemplo te impacto a vos y sé que tenés un alcance de mil personas que pueden ser mis clientes, te tengo que dar un mensaje que vos puedas compartir o que estés dispuesto a compartir sin que parezcas la marca. Y eso es dificilísimo. Entonces, si yo puedo entender cuál es tu mix correcto de comunicación, en qué momento te tengo que comunicar algo, ya puedo hacer ese, digamos, ese impacto mucho más certero y no le tengo que impactar a tus mil personas, te voy a impactar solo a vos. Hasta ahora, Matías, estamos cubriendo la parte de, digamos, de las ventajas que podríamos tener de aprovechar estas tecnologías de automatización dentro de nuestras campañas de marketing para generar nuevos clientes. Pero, ¿qué impacto tiene con ya mis clientes actuales? Es decir, ¿cómo me podrían ayudar a mejorar el relacionamiento con mis clientes actuales o hacer que compren más, por ejemplo? Vos lo dijiste recién, creo que sin darte cuenta, cuando yo tengo el análisis de mis clientes, dice que algunos clientes no me compraron en los últimos 30, 60, 90 días, que no tuvieron una interacción conmigo en X periodo, yo puedo hacer dos cosas. Normalmente, uno hace un A-B testing, dice, a la mitad le voy a dar una promo y a la otra mitad le voy a dar un mensaje para ver si esos clientes no compran porque esperan una promo, que es el peor cliente que puedes tener, el que solo espera promociones, o simplemente porque o no tuvieron impacto o no tenían esa necesidad o si la tenían no tenían ese interés por parte nuestra. Entonces, algo como yo puedo crear y de forma automática, eso es lo rico, cuando yo empiezo a filtrar la información, porque normalmente en estas plataformas yo puedo subir información de historia de compra. Si tengo algún sistema que tiene, o si es un CRM o si tiene algo más enfocado a transacciones, también lo puedes subir y ahí es donde enriqueces ese perfil que hablábamos antes. Entonces, yo voy a saber que Eduardo tiene ciertas redes sociales, Eduardo tiene cierto consumo o cierto comportamiento de mi marca y ha comprado, no sé, si estamos hablando de algún e-commerce de tecnología, compro una cámara digital, compro una televisión y una impresora. Ahí yo lo que empiezo a analizar es, ok, ¿cuáles fueron los productos que compraron? Y con base a esa data, si la persona compró una impresora, compró una cámara de fotos y compró un televisor, claramente está más metido en la fotografía que otra cosa. Pero también puede ser porque ahora está en la casa y necesita imprimir y demás. Entonces, empiezo a decir, ok, ¿cuál es el set de productos que le va a servir con base a la historia que acaba de comprar? O al revés, no hace nada en los últimos 90 días. Tres meses es mucho tiempo. Y ahí lo que puedo decir es, ok, ¿cómo los revivo? Primero, podría hacer una campaña para ver si ese correo es real, si tiene actividad o no. Porque si no voy a gastar impactos en un correo que no tiene sentido y obviamente si me pongo a analizar mis KPIs internos, me los baja. Pero ahí es donde puedo decir, ok, primero puedo hacer el típico upselling. Si ya compraste esto, te voy a ofrecer esto. Si compraste algún producto que necesita repuestos con X periodicidad, te voy a dar repuestos. Por ejemplo, algo que me pasa mucho con la industria automotriz, que hoy por hoy está muy golpeada a nivel latinoamérica, ¿no? Pero la industria automotriz tiene un grave problema de postventa. ¿Por qué? Porque no hay conexión entre la marca que te vendió y la que te da un servicio. Si vos podés hacer una conexión entre, vos acabas de comprar un auto Ford, digo Ford por poner cualquier marca. Ok, a tantos kilómetros vos necesitás hacer un servicio. Y normalmente es motos propios. Es muy difícil que la marca te diga, te lo va a decir por tiempo, porque no puede acceder a tu auto, ¿no? Pero te va a decir, estás más o menos en el tiempo de hacer un service. ¿Por qué no lo haces en tal zona? Claro, eso, si lo podemos automatizar y podemos cruzar la data, como decimos en Argentina, es un golazo, porque vos tenés ahí toda la información del cliente. El cliente tiene esa necesidad que es servicio a su auto, porque si no, se le va a complicar. Yo ahora hablo mucho y lo digo en broma, es, ¿qué van a hacer las marcas con esto de que hay algún, o sea, hay un gran porcentaje de la población que no estoy usando el auto? Entonces, o se les va a complicar la batería, o necesitan algún tipo de mantenimiento porque el auto está parado, o si lo prendés, todo el mundo sabe que lo tenés que prender por más de media hora, y no cinco minutos. O sea, si vos lo prendés diez minutos y lo moves un poquito, es lo mismo que nada. Esto lo aprendí, obviamente. Y además, a mis papás les pasó, tuvieron que cambiarle la batería al auto. Yo estoy con un auto sin batería. Bueno, te digo, o sea, y ahí es donde decís, ¿cómo yo puedo trabajar con estrategias de automatización? Es decir, ¿cómo tomo este momento, que en este sentido es tan crítico o tan delicado, para aprovecharlo con una comunicación eficiente? Porque que yo te mande una promoción de un service cuando vos no tenés batería y no puedes ir la grúa a tu casa agarrar el auto, no sirve de nada. Ahora, si yo soy medianamente inteligente y hago un cruce con algún retail y te ofrezco uno de esos zapatitos para arrancar la batería para que llegues al service, seguramente, salga lo que salga, puede que te lo plantees de comprarlo. O sea, realmente, la imaginación es el límite de lo que se puede hacer con este tipo de tecnologías. A veces nos esganas. Por ejemplo, educación. Oye, tú podrías aprovechar esta herramienta de automatización para mantener la contactabilidad de la persona e ir midiendo cómo le está yendo con la experiencia del curso que está llevando. Porque sabes que si está llevando un curso de tres meses, luego podrías fácilmente engancharle un producto de un año. Pero si no mides ese nivel de satisfacción, no te vas a dar cuenta si le está disfrutando, si le está yendo bien, si necesita algo para darle un soporte a tiempo, ¿no? Y como decís, eso es durante. Porque vos no le podés decir al final del curso qué te parece el curso. Porque la retroalimentación también es fantástica. A nosotros nos pasa cuando, en la maestría, con los alumnos, tenemos obviamente análisis de camada en camada. O sea, cuando termina un grupo de gente que normalmente termina haciendo algún otro curso más adelante o otro posgrado más adelante, ahí es donde decís, ok, ¿qué te pareció el anterior? Pero la verdad en el medio es lo más importante. ¿Qué te parecen los profesores? ¿Qué cambiarías? ¿Qué te sirvió o no te sirvió? Todo eso, esa retroalimentación te sirve obviamente para crear mejores contenidos. Netflix hace eso todo el tiempo. Las series que saca Netflix son con base en la data de usuarios. De la forma en que vos visualizabas un Amazon, un mercado libre en cuanto a los productos, ya está con tu tipo de navegación y no solo de los productos, hablo de cómo vos navegás. Yo siempre veo Matías de Netflix de personalizar el sitio web. O sea, imagínate que tú llegas al sitio web y encuentras que te saludan por tu nombre o encuentras call to actions que están pensados en el momento de compra en el que te encuentres versus independientemente si eres el visitante único, un visitante desconocido, un usuario recurrente, un cliente, siempre es el mismo sitio web estático. Total. ¿No? Mira, el otro día estaba revisando una tecnología que se acaba, no es que se acaba de adquirir, pero digamos, es un poquito más innovadora. Ya antes había otro producto que se enfoca en eso, en hacer todo interactivo con base a quién sos vos, te reordena el sitio. Entonces, si vos venías navegando, y tiene un montón de aplicaciones, ¿no? Si vos venías navegando buscando autos y seguros, solamente como en Google y demás, el sitio, si vos, bueno, ponele que sos un banco, el sitio automáticamente se te va a cambiar y te va a decir, ah, ok, tenés preaprobado un seguro de autos o aplicá para el seguro de autos. Y vos te quedás como, carajo, ¿cómo saben que yo estoy buscando un auto? Claro, porque sos un usuario recurrente, estás registrado, tenés un montón de información, o sea, hay una información, está, es peligrosísimo, y yo siempre lo digo en broma, la cantidad de información que compartimos. Que a veces no sé si sabemos la cantidad de información que compartimos realmente. Pero, de este lado, a nivel de la automatización, nos sirve increíble, porque cuando vos empiezas a conectar todas las plataformas, todas las actividades, es muy poderosa la acción que puedes realizar con la información que los usuarios completan. del cual. Y acá estamos viendo, creo que, un ejemplo de cómo se diseñan estos, estos, este, viajes o estas experiencias. Digamos que hay herramientas que no tienes que saber codificar, o sea, hablemos un poco tequi aquí, no tienes que saber codificar, lo que tienes que hacer es tomar una buena lógica, nada más. O sea, sentido, ¿no? Una buena lógica y la misma herramienta te va facilitando ciertos, este, puntos de contacto, este, estos rombos de decisión, oye, si pasa A, ejecuta esto, si pasa B, haz esto otro, ¿no? Obviamente... Eso es clave, y te digo, y hoy no importa la herramienta que uses, si es una herramienta de automatización, va a tener ciertos componentes claves, lo importante es cuando vos lo conectás con otras herramientas o, digamos, lo integrás con otros procesos, pero lo que acabas de decir es clave, o sea, si yo tengo split de decisión, si yo digo, ok, quiero que a una persona se la conecte, o por correo, o por SMS, o por redes sociales, o por, o por, o por, y voy midiendo cuál es su respuesta, ya la próxima vez, no voy a tener cuatro impactos, voy a tener uno, claro, entonces estoy haciendo más eficiente el presupuesto, y después, voy a saber dónde y qué hace, y lo que acabas de decir es pura lógica, o sea, es puro sentido común, si yo quiero que vos hagas algo, y no lo haces, te voy a dar una nueva tarea para que vuelvas al camino correcto, y no te quedes en ese desvío, pero lo voy a hacer de forma automática, no voy a esperar a que no realices la acción para volver a decirte, ahora tengo que pensar un correo, o pensar un mensaje, ver cómo le hago llegar el mensaje, eso es lo rico de las herramientas de automatización, y acá le podés poner el nombre que quieras, o sea, eso es lo positivo de la tecnología hoy, que nos permite tomar ese tipo de decisiones para llegar a un objetivo, y si no llego al objetivo, lo que puedo hacer es la próxima vez ya te excluyo, entonces, no gasto plata sin sentido en ti, que no vas a hacer la acción que yo quiero. Ahora, hemos visto cómo estas herramientas ayudan a incrementar los ingresos, pero hay otro costo escondido del cual no hemos hablado, que es, ¿qué pasaría si yo tuviera que hacer esto mismo sin estas herramientas? O sea, tendría que contratar personas, personas significan más costos, más horas de trabajo, más errores, porque nos vamos a equivocar, pero es una máquina que sigue un algoritmo, entonces... En Latinoamérica la competencia más grande de cualquier herramienta de automatización son dos, una es Excel y la otra es no hacer nada. Tal cual. Eso es duro, el Excel es la herramienta más usada por... No conozco una empresa que no use Excel para hacer sus estrategias de marketing. Yo siempre me río las grillas de redes sociales. O sea, todas en Excel y es como... ¡No! Porque en un correo, en una cadena hay siete grillas. ¿Cuál es la correcta? No, o bajarte la base de datos en un Excel, segmentarla en un Excel, subirla a una plataforma de email marketing para enviarla luego por otra plataforma, luego bajarte la persona que abrieron y luego subir la otra herramienta. También eso genera tiempo y hace que los equipos de marketing se desgasten. Y no... Y pensá que la persona se va. ¿Dónde quedó esa base de datos? Ese conocimiento también se fue. Exacto. Y empiezas desde cero. Exactamente. Exactamente. Bien. ¿Tienes alguna experiencia de... ¿En cuánto más? Si tienes alguna estadística de en cuánto más mejoran la productividad los equipos de marketing cuando empiezan a usar tecnología de automatización o cuánto más pueden mejorar sus ingresos cuando empiezan a trabajar con este tipo de herramientas? Mira, eso la verdad que se tiene que analizar empresa a empresa e industria a industria. Sí hay estadísticas. Digamos, depende de las empresas te van a decir que, por ejemplo, si vos automatizás la parte de media podés bajar entre un 20 y 22% los costos. Porque obviamente con eso normalmente no solo pagás la licencia, pero también tenés eficiencia de frecuencia, impactos, etc. Cuando hablas de correos o herramientas de automatización honestamente depende mucho y a veces está mal decirlo así en el aire puedes mejorar esto o lo otro porque cuando te toca a vos y no lo haces te da bronca. Pero te digo, hoy hay muchas digamos maneras de justificar o de poder hacer esos análisis. Sí hay un gran cambio porque lo que vos haces manual a mí una vez un jefe me dijo si vos repetís las cosas tres veces lo podés automatizar. ¿De acuerdo? Entonces, si vos haces la misma cosa y la tenés que hacer y repetir y repetir y repetir eso se puede automatizar. Entonces, ¿qué pasa si yo dejo de repetir para tomar conciencia de che, ahora empiezo a pensar y digo ¿qué pasa acá? Esto está mal. En vez de concentrarme en lo operativo. Mira, te digo, hay industrias en las cuales han mejorado entre un 20 y 30% sus eficiencias en cuanto a procesos. Hay otras que es mucho menos. Se nota mucho en la que no tiene nada a la que empieza a hacer algún cambio. Pero la verdad que sería, digamos, te diría que mejor es verlo caso a caso. Correcto. Correcto. Muy bien. Ok, estamos llegando a la parte en donde abrimos el micrófono. Las personas que tengan preguntas levanten la mano. Ahí en su aplicación de Zoom hay una opción para levantar la mano. Y aquí Matías y yo vamos a estar gustosos de responder esas preguntas. ¿Cómo ves la adopción de este tipo de tecnologías en Latinoamérica? Tú que ahorita entiendo que estás en el mercado de México pero te has paseado por diferentes mercados. Sí. Mirá, estando dentro de México igual tengo contacto con el resto de las regiones por un tema de cómo es la compañía hoy. La verdad es cada vez más grande. La verdad empieza a tener una relevancia porque COVID obviamente hizo que esta transformación digital sea algo necesario. Y te digo, está creciendo. Nosotros vemos un crecimiento no solamente en nuestra compañía sino en competencias. Pero te digo, de nuevo, el problema más grande que enfrentamos como industria es no hacer nada. Porque hay muchas empresas que dicen ¿sabes qué? Prefiero quedarme como estoy y no invertir. Cuando, si se quedan como están es más estancado. Pero sí está creciendo. La verdad que cada vez la gente está abierta a escuchar, quieren ver demos, quieren ver cómo sería el proceso en ellos mismos, quieren entender qué tanto puedes mejorar. Y la verdad que con eso no se pierde nada. Si hablas le decís, mira, te doy esta opción. Escuchá. Pero sí, está creciendo. O sea, y además creo que hay otro mito también alrededor de que este tipo de tecnologías puede ser muy costosa. ¿No? Y la verdad es que hay herramientas de todo calibre, ¿no? Para todo nivel o todo tipo de estadio del negocio. Si estás recién empezando, hay herramientas que te pueden facilitar algunas cosas de automatización para justamente ese estadio en el que te encuentras. Si ya tienes una compañía con demasiados procesos, muy compleja, también hay herramientas que te ayudan pues a ese nivel de complejidad, ¿no? Pero lo importante comprendas de que hay accesibilidad. La tecnología está ahí para que lo usemos. O sea, hay que aprovecharla al máximo, ¿no? No, 100%. Matías, cuando te encuentras con un negocio que tiene mucha resistencia a ese cambio, por ejemplo, o adoptar tecnología para acelerar su proceso de crecimiento. Mira, se lo ofrecemos en fases. Le decimos, entendamos cuáles son los famosos quick wins, digamos, las pequeñas cositas que vos vas a poder arrancar ahora rápido, que le vas a ver un impacto. Porque sí, la gente se asusta con los presupuestos. Y la verdad, cuando vos decís, yo invierto en algo para mejorar, optimizar, y por ahí hacer las cosas o mejor o en la mitad del tiempo. O sea, hay algunos clientes que empiezan a decir, ok, ¿en qué voy a medir la eficiencia de esta herramienta? La típica es en ventas. Pero hay otros tipos de industrias o otro tipo de productos que no necesitan solamente vender. Necesitan atender mejor y más rápido a los clientes. Ahorrarse horas. Me acuerdo, había un ejemplo que había implementado herramientas y lo que había hecho es ahorrado 10.000 horas en el primer año de uso en tema de reportes. O sea, se ahorraban 10.000 horas de producir reportes. Imagínate lo que es eso en un año. Algo que nos encanta mucho en Latinoamérica, hacer reportes. Y todos los hacemos manuales además. Exactamente, por eso digo, nos encanta hacer reportes. La mayoría de roles, la mitad del rol estás haciendo reportes para alguien más. Claro, imagínate si eso lo podés automatizar y en vez de tomarte la mitad de tu día, te tomas una hora. Tal cual. O apretás un clic porque ya tenés todo dentro de una plataforma en la cual los cruces los hace automáticamente y se va actualizando conforme se actualiza la base de datos. Por eso te digo, hay veces que el impacto de una herramienta se mide con diferentes variables y lo que nosotros hacemos mucho es entender dónde le duele más y qué le duele más para decirle, mira, este dolor te lo puedo, por ahí no te lo puedo sacar, pero te lo puedo apaciguar y te lo puedo achicar a una, digamos, a una escala donde ya no es un dolor, sino que es más, bueno, está ahí. Todavía no lo puedo arreglar, pero ahora veo, como siempre dicen, levantás la cabeza y ves toda la parte del bosque y no solamente el árbol, pero sí es interesante entender eso, cuáles son los dolores, cuál es el KPI que vos podés realmente darle una mejora, porque no, todos van a querer ventas, pero hay veces que lo importante son otras cosas. Así es, y creo que una forma de empezar es este, mapeando tu proceso de marketing y tu proceso de ventas y ir identificando algo que tú mencionaste, ¿no? ¿Cuántas de estas actividades o estas partes del proceso mi equipo está haciéndolo repetidamente e invirtiendo tantas horas, que si yo le quito eso, realmente puede destinar ese tiempo para mejorar la estrategia, para pensar mejor en nuevas campañas, para agregarle más a la creatividad, para crear mejores contenidos o para mejorar la experiencia del cliente. A veces, como estamos tan sesgados en nuestro trabajo operativo, perdemos foco a todo esto, ¿no? Oh, 100%. O sea, y eso es clave porque si yo puedo cambiar y a la persona decir como, uy, te levanto un poquito, te saco esto, digo, bueno, ahora pensá, dejá de ser tan, o sea, reactivo y empezá a ser proactivo. Tenemos acá una pregunta de Ángel Dávila, Matías, nos cuenta, sí, mucho de la comunicación vía mail, ¿no? Hemos hablado bastante del mail, pero él, según él, manifiesta que es muy baja su apertura, en cambio, WhatsApp, hoy en día es una herramienta mucho más efectiva para la comunicación por la respuesta rápida que puedan tener. ¿Qué opinas al respecto? ¿Crees que email es algo que está perdiendo importancia en las campañas de marketing? Mira, yo creo que lo que dice es verdad. La gente, si vos te fijás, la cantidad de correos que vos recibís por día versus la cantidad de WhatsApp publicitarios que recibís, obviamente, estás casi en 100 a 1, ponele. Claro. El mail siempre va a estar, porque el mail es una forma de comunicación en la cual depende cómo vos tengas una relación con la marca, vas a esperar que te impacten. Ahora hay una realidad, hay diferentes momentos para usar cada uno de los, digamos, de los canales. ¿Por qué? Porque WhatsApp es cuando querés algo inmediato. Y la verdad es esa, su respuesta es súper rápida. Ahora, vos tenés un problema, querés que te contesten por WhatsApp. No te gusta. O sea, ya que te contesten por mail a las dos horas, no, no te sirve. Ya está. Mi problema era hace dos horas. Y ahí es donde, te digo, hay que ver bien qué canal de comunicación es para qué tema. Porque si yo quiero comunicarte una promoción, el correo seguramente va a ser algo mucho más rápido que WhatsApp. Mucho más eficiente que WhatsApp en el sentido de que en WhatsApp te tengo que enganchar en el momento en donde veas la promoción, desde WhatsApp te metas, sea responsivo a mi sitio, tenga toda la opción con ese click, que la compres en ese momento porque si no, ya te perdí. Es muy difícil que digas, uy, vuelvo. ¿Cuál era ese mensaje que me llegó? Porque entre tu familia, tus amigos, el trabajo, ese mensaje que yo por ahí te mandé a las nueve de la mañana va a quedar... Exacto. En cambio, el correo para ciertas cosas es mejor. Pero lo que decís es una realidad. Si yo quiero una respuesta rápida, por eso Twitter tiene tanto efecto que no lo quieren aceptar los de Twitter en el sentido de que Twitter no es un lugar para quejas. Pero hoy es el mejor lugar para quejarse. Porque ¿te quejas de algo? Y te van a contestar casi inmediatamente. Y es muy parecido al canal de WhatsApp. Efectivamente. Creo que es dado en el punto de que hay que saber para qué sirve cada medio. No todos los medios sirven para lo mismo. Y no puedo comunicar igual en todos los medios. Que esa también es una falencia que tenemos de dar la misma comunicación en todos los medios. Tal cual. Efectivamente. Muy bien, Matías. Estamos casi llegando al final del episodio. Yo quería decirle a nuestra audiencia que si tienen o quieren seguir la conversación con nosotros y quieren que hablemos sobre su negocio de cómo podría aprovechar la tecnología de automatización para mejorar sus procesos, aquí les dejo un enlace para que puedan comunicarse con nosotros y reservar 30 minutos con algunos de nuestros especialistas que estarán encantados de poder ayudarlos a aprovechar esta tecnología que está aquí. Está aquí, hay que aprovecharla, hay que sacarle provecho, hay que utilizarla para poder mejorar la experiencia de compra. Sobre todo pensar en eso, que pongamos en el centro a nuestros potenciales clientes y a nuestros clientes y a partir de ahí creemos esta estrategia para mejorar la experiencia. ¿Algo más que te gustaría agregar Matías? ¿Alguna reflexión final antes de concluir? Yo lo que siempre recomiendo es tener muy en claro cuál es mi proceso y qué es lo que necesito arreglar. Porque el problema más grande hoy es que queremos hacer un cambio digital. ¿Qué significa eso? O sea, ¿qué comprende? ¿Es la digitalización o ese tema de innovación? Entonces, ahí sí es muy importante decir, ok, ¿cuáles son mis procesos? ¿Cuáles son las falencias de mi proceso? ¿Qué es lo que quiero arreglar primero? Priorizar. Porque, por ejemplo, normalmente pasa es no tengo un buen sistema para manejar a mis clientes. No tengo un buen sistema para comunicar. Ok, ¿qué es más importante? Primero saber quiénes son tus clientes y después cómo comunicarles o comunicarles y después ver quiénes son tus clientes. como por decir algo simple, ¿no? Pero el tema también es ese, priorizar cuáles son los problemas, saber que hoy hay tecnología para todo, saber que hay que sacar ese paradigma de que la tecnología es cara y va a ser lenta mi adopción o que va a ser digamos, tardada o tardado el retorno sobre esa inversión. La verdad que hoy hay de todo. Como bien vos decías, hoy hay sabor y color para todo, el tema de saber en qué etapa estoy, qué necesito y a dónde quiero ir. Creo que lo has resumido muy bien, sobre todo eso de a dónde quiero ir, ¿no? el COVID ha desnudado muchas cosas en las empresas, ¿no? Es el momento de que tomemos esto como un aprendizaje para ver cómo transformamos nuestros negocios en cara a servir mejor a nuestros clientes, ¿no? Porque al final si no tenemos clientes y si los pocos que tenemos no los cuidamos, pues es otro negocio. Así que eso es todo por hoy. Matías, muchísimas gracias por unirte a este podcast, por compartir con nosotros, por regalarnos esta hora de tu tiempo y transferirnos estos conocimientos y esas experiencias que tienes en este tema. Gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros el día de hoy en vivo. Gracias también por unirse y ya estamos en contacto para otra oportunidad. Hasta luego. Chao, Matías. Un gusto. Hasta luego. Cuídate mucho. Chao.